¿Qué es el capítulo de la Universidad de Toulouse? La Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias y te paso la palabra. Karina Batiani no está. Me hubiera gustado mucho si habría podido estar, pero no. Voy a presentar sola este capítulo. Muchas gracias a Marina Subiraz por su lectura. Me alegro de poder incluir sus comentarios a este capítulo que está en curso. Incluso el título que ha cambiado y que está cambiando con este trabajo. Bueno, voy a empezar con los objetivos de este trabajo que son primero presentar y caracterizar la forma en que se organizan las relaciones de género en los diferentes países del proyecto Inkasí. O sea, todos los países del proyecto, que es al final un objetivo ambicioso. Y bueno, la idea también es identificar los regímenes de género y también de cuidado, que es el paralelo que hay entre este capítulo y el de Marius, en estos diferentes países. Y al nivel más teóricos es de tomar nota de las críticas feministas, de los análisis sobre los estados de bienestar y sobre la relevancia del género como categoría de análisis para entender los sistemas de protección social y para entender sus evoluciones en la era neoliberal. Es decir, que el objetivo también es contribuir a una mejor comprensión de cómo el género sigue influyendo y configurando los sistemas modernos de protección social y a su vez cómo la intensificación de las políticas neoliberales está transformando las relaciones de género. Bueno, este trabajo se empieza con dos preguntas sencillas. Por un lado, por un lado, y por el lado europeo, a saber si la dinámica europea de expansión del estado del bienestar, comunemente analizada como favorable al acceso de las mujeres a la ciudadanía social, no se interrumpió tras la crisis financiera de 2008 y sus posteriores políticas de austeridad. Y por el lado, por el lado suramericano, a saber si la fragilidad del giro a la izquierda no condujo solamente a una estabilización marginal del feminismo estatal, vamos a ver por adelante lo que es, que podría mejorar de manera concreta y sostenible la vida cotidiana de las mujeres. O sea, para eso, el texto se organiza en tres partes. Primero, hay que trazar la emergencia de los derechos de las mujeres y del feminismo estatal en los distintos países europeos y suramericanos. Segundo, presentar los regímenes de género y de cuidado que vienen del grado de desfamiliarización y de la organización social de cuidado. Y hay un problema en este portón. Tercero, analizar las evoluciones de este régimen de género y las consecuencias de la crisis y de los declives conservadores contemporáneos. La metodología consiste básicamente en una revisión de la documentación científica feminista comparativa y en el análisis de algunas políticas y algunas proposiciones de reformas. Y, por ejemplo, también al nivel internacional, proposiciones, por ejemplo, de la Unión Europea. Pues, empezó la primera parte que concierne el feminismo de Estado o feminismo estatal en los distintos países incas. Y voy a tratarlos de manera conjunta, todos los países de los dos continentes. Y lo que no es el caso en el capítulo, pero que, bueno, para ser más rápido, y voy a hablar un poco de algunos ejemplos en cada país. Primero, la observación de una inclusión de los temas feministas en la agenda política y el desarrollo de una acción pública en favor de la igualdad de género que se observa en todos los países con dinámicas distintas. Y, por ejemplo, la diferencia entre países es muy importante según si hay o no dictaturas que hace como un retraso en los países de Sudamérica, pero también en España, en lo que llamamos la segunda ola feminista, por ejemplo, que está en los años 60, 70, en la mayoría de los países de Europa y que viene más tarde en los países donde había una dictadura. Los temas feministas fijan en torno de dos ejes en todos los países. Primero, la denuncia de la asignación de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado y también reivindicaciones de derechos reproductivos y sexuales. Y, bueno, lo que vemos es que todas estas reivindicaciones no han logrado en todos los países, por ejemplo, en América, en lo que concierne al derecho al aborto, que solamente Uruguay tiene una ley sobre este tema. Y, bueno, las luchas feministas siguen avanzando para más derechos fundamentales. Una otra observación es la creación en todos los países de agencias estatales y, muy importante, internacionales dedicadas a los derechos de las mujeres y, con más retraso, a las minorías de género. Es muy importante hablar también de agencias internacionales porque la ONU, como la Unión Europea, tiene un papel muy importante en este tema del feminismo de Estado y de la institucionalización del feminismo. la ONU y sus satélites, como la CEPAL, como UNIFEM, por ejemplo. Lo que se ve también es la colaboración y cooperación de mujeres con estas instituciones y estados y la elección también de mujeres a los más altos cargos estatales. Y, en este tema, es muy interesante ver la comparación entre Europa y América Latina, ya que casi todos los países de América Latina estudiados del CONOSUR tienen un ejemplo de mujer como presidente. Es el caso en Chile, con Michelle Bachelet, en Brasil, con Dilma Rousseff, en Argentina, con Cristina Kirchner. No es el caso en Uruguay. Y en los países de Europa solo tenemos el ejemplo de Finlandia, donde había una presidente, y un ejemplo bastante excepcional también en Inglaterra, con dos ejemplos de mujeres, pero que no van con el avance de los derechos a las mujeres, que son Margaret Thatcher y Theresa May. Pero, bueno, la elección y el hecho de que haya una mujer a la función la más alta del Estado es importante también. Silvia Wolby habla de un indicador de democracia. O sea, quiere decir que esta institucionalización del feminismo disfruta a todas las mujeres, pero sobre todo a algunas mujeres que pueden acceder a estos puestos, que sea presidente, pero sobre todo a los empleos que hay dentro de las instituciones. Y eso subraya el tema, por ejemplo, de que el feminismo estatal disfruta más a las mujeres blancas, que tienen un nivel de estudio elevado, o sea, una clase social en particular. Pero el resultado es la obtención de derechos fundamentales. Y, bueno, paso a los regímenes de género y de cuidado que se pueden identificar en los distintos contextos. Y, bueno, lo que todos los países tienen en común es el legado compartido de este dicho modelo del Melbred Winner y la aparición generalizada del modelo dicho del adult worker. No puedo hoy presentar todos los países y todos los regímenes de género que hay, porque casi en cada país tiene su propio regímenes de género, excepto algunos. Pero voy a presentar hoy el ejemplo finländes, que es un ejemplo idealizado. O sea, quiere decir que no voy a idealizar este modelo, sino que explicar un poco por qué dentro de todos los países de Inkasí es como un ideal, un estándar que habría que seguir como un ejemplo. Algunos rasgos de este modelo. Primero, es la antigua tradición del feminismo estatal que hay en este país. Segundo, las generoras prestaciones sociales y los permisos por parentalidad que son más igualitarios. Y, por ejemplo, el hecho de que entre madre y padre se puede compartir el permiso por parentalidad. Y también hay servicios públicos universales de cuidado infantil desde los años 60 y 70 y lo que va con una estabilidad de la participación de las mujeres al mercado de trabajo. Eso es la versión ideal y la interpretación ideal de este ejemplo finlandés, que en realidad está describido como un poco distinto. Se habla del mito de la nirvana de la igualdad en estos países y las sociólogas feministas que han trabajado sobre este contexto ven que hay una dinámica distinta que pasa a partir de los años 90 y que es una dinámica neoliberal que va cada vez más por adelante y que cambia mucho el régimen de género y esta dinámica permite también entender lo que se pasa en otros países porque cada país si son distintos tienen este modelo económico neoliberal en común. O sea, en los años 90 Birgit V. E. Finger habla de un maternalismo estatal. Quiere decir que hay un desarrollo de políticas llamadas cash for care que son dirigidas a las madres solamente y no a los padres. y a partir de este momento vemos una disminución de las tasas de empleo de las mujeres en Finlandia aunque estas tasas están más elevadas que en otros países de Europa como de América Latina. Pero hay una incidencia de las políticas sociales. Lo que se ve también es el uso más débil del permiso por paternidad y al final lo que explica esta terminología de paternalismo estatal. En los años 2010 en Finlandia hay sociólogas que hablan de la aparición de un triángulo neoliberalismo conservatismo y nacionalismo en Finlandia que cambió radicalmente el modelo y el régimen de género en Finlandia. Es decir, se pasa por la restricción del derecho al cuidado infantil universal tan idealizado y porque es muy accesible a todas las clases sociales. Y también lo que se ve es la mercantilización del cuidado que es cada vez más fuerte en Finlandia y que es cada vez más fuerte también en todos los países que estudiamos. A continuación, si puedo, sí, quería hablar rápidamente del giro rápidamente digo a la derecha en los regímen de género y lo que se ve es que este giro que marca por ejemplo en Europa con la crisis pero que afecta también a América Latina va con el retroceso del feminismo estatal que hablé justo antes con la supresión de organismos dedicados a la promoción de los derechos de las mujeres. El caso el más exemplar es el de Brasil que después del golpe de Estado de 2016 corto su presión suprimo totalmente este ministerio pero en todos los países lo que se ve son recortes de presupuestos generalizados. Se ve también una reconsideración del derecho al cuidado público hacia su mercantilización como se basa en todos los países. También se ve una estagnación de las instituciones internacionales incluido en Europa institución como la Unión Europea que antes era vista como una institución muy activa en la promoción de igualdad de género y que por ejemplo su intento de hacer un permiso por paternidad en 2018 no pasó al final. También lo que vemos es que va con la orientación neomaternalista de la implementación de los temas de género en las agendas políticas claramente. O sea como primeras conclusiones rápidamente lo que se ve es en cada país la confirmación del declive del modelo del mail breadwinner pero con poca transformación del carácter sexista de las estructuras sociales y con una amplificación de las desigualdades sociales entre las mujeres y sobre todo entre mujeres de distintas clases sociales pero también de mujeres migrantes. Y lo que se ve también y es importante hablar de eso es la relación más conflictiva de las feministas de las movilizaciones feministas con los estados. he hablado de un vínculo de colaboración entre feministas y instituciones y que se va menos cada vez menos en este contexto neoliberalista y se ve la necesidad de medidas colectivas urgentes coordinadas es decir que las reivindicaciones feministas toman tanto en cuenta el reconocimiento del trabajo gratuito desvalorizado de las mujeres como la urgencia de temas como el derecho al aborto como la lucha en contra de las violencias de género. y bueno gracias por su orientación.